Música Integrantes del Frente de Estudiantes Catedráticos Académicos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en coordinación con la Unión de Redes Juveniles del Estado de Oaxaca realizaron una protesta frente a rectoría con el objetivo de pedir que se amplíe la matrícula de estudiantes de la máxima casa de estudios. Aseguraron que de 13.000 jóvenes que presentaron examen, solo fueron admitidos 2.748 que constan en las listas de los resultados de aspirantes, quedando excluidos 10.252 jóvenes, lo cual representa a una gran parte de jóvenes que no pueden acceder al nivel medio superior. En ese sentido, la organización exigió el incremento del subsidio universitario del 10% al 50%, correspondiente a la aportación estatal, por lo que se manifestaron esperando respuesta de las autoridades académicas y gubernamentales para garantizar la educación de los jóvenes. En caso de no tener respuestas, accionarán y realizarán movilizaciones en las calles de Oaxaca, ya que aseguran están en su derecho. Con imágenes de Marco Galán e información de Elsie Méndez, Síntesis Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!